El director de Seguridad Pública Municipal de Valparaíso, fue privado de la libertad por un grupo armado, el día sábado. La Mesa Estatal de Construcción de Paz y Seguridad informó que este sábado, se reportó la no localización del director de Seguridad Pública Municipal de Valparaíso, por lo que se lleva a cabo un despliegue operativo de corporaciones de los tres órdenes en esa demarcación. Se han realizado reconocimientos aéreos con el helicóptero de la Secretaría de Seguridad Pública y autoridades estatales han establecido coordinación con personal de la Secretaría de la Defensa Nacional y de la Guardia Nacional, a fin de llevar a cabo reconocimientos terrestres. Asimismo se llevan a cabo los trabajos de inteligencia y de campo, que permitan ubicar al jefe policial, indicó el grupo interinstitucional. Las acciones están en proceso por lo que se mantiene el sigilo de la investigación, indicaron las autoridades. En Valparaíso desde hace varios años ha operado principalmente el cártel de Sinaloa, en especial la facción que lidera Ismael el Mayo Zambada.